La semana pasada te dije que el personaje más odiado en México era Trump, pero esta semana apareció uno peor, Maduro. Cuando Trump era el villano favorito, 67% en contra tenía Trump, aparece Maduro y tiene 73% en contra. Es el personaje más rechazado en México. Con esas cifras trato de explicar rápidamente las dos visiones del conflicto de Venezuela. Visión uno, si me pongo contra Maduro, estoy apoyando una invasión del imperialismo. La historia me va a castigar. ¿Por qué? Porque nunca una invasión norteamericana ha funcionado. Y esa es una visión histórica y creo que es la que toma López Obrador. Históricamente es una decisión inteligente. No me sumo a la postura de invasión norteamericana. Pero al no tomar posición, la lectura general es decir, se sale del contexto internacional de rechazo a un dictador. La visión coyuntural es, si no apoyo el rechazo a Maduro, estoy en contra de los venezolanos que se están muriendo de hambre. Estoy olvidando al pueblo venezolano que está quejándose una revuelta popular. Entonces López Obrador está enfrentado ante dos visiones. La coyuntural, que efectivamente es un dictador contra la histórica de no voy a apoyar el imperialismo norteamericano. Entonces yo creo que López Obrador está ganando tiempo. Está ganando tiempo y ver hacia dónde va esto. Si Maduro se queda, quedó bien con el gobierno de Venezuela y puede intervenir como negociador. Y si no queda Maduro y entran, entonces va a reconocer al nuevo gobierno sin problema. Y llamando al diálogo, como es su costumbre, y hasta ofreciéndose como mediador. México ya lo ha hecho antes. En enero cumplió años de la solución de El Salvador, que se hizo aquí en Chapultepec. Yo creo que López Obrador está siendo prudente en este momento, pero que conforme avance el conflicto va a tomar una posición. ¡Gracias!